Es un programa que ha lanzado el Ministerio de Cultura de Nación, se llama Festivales Argentinos, esta es la primera convocatoria y consiste en una asistencia económica para festivales y eventos culturales que se van a realizar entre el 19 de marzo y el 30 de junio de 2021. Como dije, es asistencia económico-financiera. Ahora, debemos inscribirnos en una página del Gobierno Nacional y seguir las instrucciones, luego que uno manda toda la información en qué consiste el evento, qué características tiene y demás, que puede ser en forma real o en forma virtual, hay la conformación de un jurado que va a determinar aquellos proyectos que van a ser beneficiarios. Los montos de sostenimiento económico van desde los 650.000 pesos hasta los 290.000 pesos, de acuerdo a la cantidad, a la categoría del evento que depende a su vez de la cantidad de personas que sean beneficiadas o que asistan, repito, en forma real o en forma virtual. La inscripción está abierta hasta el 26 de enero y el trámite es totalmente online. Aquellos que quieran hacerlo y presenten o encuentren alguna dificultad, pueden acercarse a la Dirección de Cultura, que nosotros les brindamos un asesoramiento y podemos ayudarlos. Las fechas son entre el 31 de marzo y el 30 de junio. Y los montos, como dije, dependen de cómo sea categorizado el evento. Pero, por ejemplo, categoría A, que habla de una concurrencia de entre 10.000 a 50.000 asistentes, son 650.000 pesos. Y la última categoría, que es la categoría E, que también habla de streaming y demás, el monto que se le puede llegar a asignar es de 290.000 pesos. O sea, la idea es, en esta época de tanta crisis para la industria cultural, sostener económicamente de alguna manera para que algunos eventos que de otra manera sería imposible puedan realizarse. Ese es el espíritu del programa.